Con el propósito de que el contribuyente no tenga que hacer presencia en nuestras oficinas, los trámites sean más viables, más seguros y también desconcentramos nuestras oficinas de una cantidad de personas que eran numerosas a veces y se hacían muy difícil. Ahí el contribuyente puede pagar y toda persona que tenga una obligación con el presupuesto del Estado puede ejercer su pago y además se incluye una nueva modificación que es que para trámites tributarios se pueden pagar los sellos de timbre que algunos servicios de nosotros están grabados mediante esta propia herramienta. Lo que más yo le veo a Transfer Móvil es la comodidad que desde tu casa, en el momento en que tú lo decías, cuando tú tengas el tiempo, puedes hacer esas cosas sin necesidad de venir aquí y hacer cola. Aquí en Loná, a mí siempre me han tratado muy bien, sinceramente, y me han dado la explicación pertinente. Lo que es muy viable, muy confiable para el contribuyente, crearla, solicitarla, porque mediante vía electrónica puede solicitar devoluciones de ingresos, reclamaciones, certificaciones fiscales, todos los servicios que nosotros llevamos que realmente llevan la firma del contribuyente. ¡Gracias!